Personas que saldrán de la cárcel este año 2023. Parte 2. El ya conocido Luis Alfredo Garavito con 66 años. Maltrató, torturó y acabó con la vida de más de 138 niños. 138 es la cifra oficial, pero es posible que sea más de 200. Garavito engañaba a los niños pequeños ofreciéndole dulces o dinero y luego hacía con ellos lo que él quería. Y estuvo haciendo esto durante 7 años, hasta que en 1999 fue detenido. En el juicio lo condenaron a 1853 años de cárcel. Pero debido a la colaboración con las autoridades en la localización de los cuerpos y debido a que la estancia máxima en la cárcel en Colombia son 60 años, su condena se redujo a 40. Cuando cumpla tres quintas partes de su condena, podrá solicitar la libertad condicional gracias a su buen comportamiento, por lo que en este año 2023 podría salir libre.